Buenas tardes a todas y a todos. Os doy la bienvenida en nombre de todo el personal de la EOIF en Girola y os agradezco que hayáis venido y vuestro interés al estar aquí. En segundo lugar, quisiera también agradecer a la dirección del IES número 1 su disponibilidad y amabilidad al facilitarnos este espacio para poder llevar a cabo la actividad. Gracias también a Micaela, nuestra coordinadora de coeducación, que tuvo esta iniciativa y que ha hecho todo lo necesario para que pudiéramos tener esta tarde a Coral. Y por supuesto, gracias a Coral por habernos hecho un hueco en su agenda y compartir esta tarde con nosotros. Como ya sabéis, durante este curso se cumplen 25 años desde la creación de nuestra escuela y para celebrarlo, pues además de otras actividades que se han llevado a cabo, que se van a hacer en cada departamento, queríamos marcar este acontecimiento tan importante para nosotros con dos conferencias que tienen como punto en común la coeducación. Lo hemos hecho así porque entendemos que la coeducación, el hecho de enseñar y aprender sin distinguir el género, desde la igualdad y el reconocimiento del valor de todas las personas, es algo transversal a cualquier materia o asignatura y naturalmente también aplicable a cualquier idioma. Por lo tanto, hemos creído que este enfoque era bueno porque tenemos que tenerlo presente cada día en nuestra labor y porque es algo que nos concierne a todos y a todas. Por esa razón, el tema de esta primera conferencia será sobre el amor, un sentimiento universal, pero también sujeto a cambios, de los que nos va a hablar Coral esta tarde. El tema de la segunda conferencia, que aprovecho y os lo digo ya desde ahora, que será el día 25 de abril, será sobre el lenguaje y se ha elegido también porque, bueno, es algo que nos une, es común a todos los seres humanos, pero sin embargo, en ese ámbito la mujer no ha tenido o apenas tiene visibilidad y se trata de aprender también por qué es importante que el lenguaje nombre a las mujeres. Pero bueno, ahora ya volviendo a la charla de hoy, me gustaría presentaros a Coral y hablaros un poco de su trabajo. Coral Herrera Gómez es española, nació en Madrid y reside en Costa Rica. Es doctora en Humanidades y Comunicación Audiovisual con énfasis en teoría de género, feminismo, masculinidades, teoría queer. Ha trabajado como consultora de comunicación y género en organismos internacionales como UNESCO, ILANUD, AECID y actualmente trabaja en GEMA, Observatorio de Medios y Comunicación Centroamericano. También ha sido profesora e investigadora en la Universidad de la Sorbona, en París IV, en la Universidad Carlos III de Madrid y en la UNED de Costa Rica. Es además la creadora y coordinadora de la plataforma de formación online Otras formas de quererse, en la que imparte talleres virtuales intensivos y coordina el Laboratorio del Amor, una red social de mujeres y un espacio de trabajo permanente en torno a los estudios sobre las relaciones amorosas desde una perspectiva de género. Escribe en su blog desde hace siete años y colabora en diversos medios de comunicación como Pícara Magazine, Revista Cáñamo, Mente Sana. Ha publicado dos libros, La construcción sociocultural del amor romántico, el editorial Fundamentos, Más allá de las etiquetas, el editorial Chalaparta. Además ha autopublicado tres libros suyos en AICA Ediciones en formato digital, La construcción sociocultural de la realidad desde una perspectiva queer, Bodas diversas y amores queer, Bodas reales, bodas patriarcales, Análisis semiótico de la boda de los reyes de España desde una perspectiva queer. Posee cinco publicaciones, el libro colectivo, publicados por Continta Betienes, Madrid, y pues el Carteán, Navarra, la Universidad de Carabobo en Venezuela, Ediciones Tigre de Papel en Barcelona y Departamento de Investigaciones Ecuménicas en Costa Rica. Imparte conferencias en congresos internacionales sobre comunicación y género, España, México, Estados Unidos, en Costa Rica, en República Dominicana, Honduras, Paraguay, Ecuador y en universidades de todo el mundo. Kansas State University, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Flaxo Ecuador, UNED, UCR, UNA. Ha sido consultora de Poliamor de Intimate, un proyecto de investigación de la Universidad de Coimbra en Portugal sobre las micropolíticas de la intimidad en el sur de Europa, financiado por el European Research Council. Coral hizo su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Investigó cómo construimos la realidad, cómo aprendemos a ser hombres y mujeres y cómo construimos el amor de pareja, todo desde una perspectiva feminista. Para Coral, el amor es una construcción cultural, social, política y por eso lo mismo que se construye, se puede deconstruir, reformar, eliminar, reconstruir y transformar. El amor es una energía que mueve el mundo, cambia con las épocas históricas y las culturas que se expanden a lo ancho del planeta. Coral trabaja con tres ideas principales, lo romántico es político, ningún amor es ilegal y otras formas de querernos son posibles. Coral cree que se puede despatriarcalizar el amor, que se puede sufrir menos y disfrutar más del amor y que otras formas de relacionarnos son posibles. Por eso nos anima a analizar la cultura amorosa en la que vivimos, analizarnos a nosotros y a nosotras mismas para conocernos mejor y hacer autocrítica amorosa para poder gozar del amor y liberarlo de las estructuras tradicionales. Ella cree que para poder amar en libertad es necesario trabajar para garantizar los derechos humanos de las mujeres y reivindicar la igualdad y diversidad cultural, sexual y amorosa de nuestra sociedad. Termino ya la presentación citando su lema y es que es posible desaprender lo aprendido, que no estamos condenadas a sufrir por amor y que la alegría y la ternura son los ingredientes principales para construir otra forma de querernos y relacionarnos. Gracias. Coral, estamos deseando escucharte.